¿Qué le dices a los ciudadanos que hasta el momento no han salido a votar? No solo es obligación, sino es la manera de también ejercer el poder que tenemos como rosaritenses. ¿Cómo se ve el panorama de esta jornada 2013? Pues yo veo que hay mucho... ¿Ves apatía, ves funcionalidad en las sillas? Históricamente ha habido apatía en Rosarito. He escuchado muy buenas noticias, que la gente está saliendo a votar. Salgan a votar, salgan realmente a decidir el futuro de su ciudad. Salgan todos a votar. Gracias. Salgan todos a votar.